Empezaremos por una de las tres piscinas. Esta piscina que ahora es climatizada en invierno y en verano se quita la cúpula y queda descubierto. En donde vemos la piscina pequeña, aquí unos cambiadores, también dentro de la piscina tienen para jugar los pequeños, ahí donde se aprecia, y distribuida de hamacas para que podamos tomar el sol en verano o en invierno, simplemente tumbarnos un ratito. También dispone de estas duchas que vemos aquí para el antes y el después, y aquí también disponemos un accesorio que para que la gente mayor pueda acceder o menos válidos puedan hacer directamente a la piscina, la verdad que muy útil. También disponemos de esta piscina exterior, bastante grande, con como podemos ver al fondo toboganes para los pequeños y ahí pues tocan más o menos en cualquier sitio y ahí está tranquilo, también distribuido con hamacas. Esta piscina queda mucho más cerca de las parcelas y la verdad que también se disfruta bastante por el tema de los toboganes para los pequeños. También se dispone de una piscina que, bueno, la vimos en obras, pero esta también es de las grandes que, bueno, seguramente cuando esté finalizada será espectacular. ¿Qué te ha parecido las piscinas? Si quieres volver al menú principal solo tienes clic en aquí. ¡Adiós!